No sé cómo llegó nuestro corazón aquí Pero sé que tú ves más allá Tus ojos maternales Mirando un pueblo así Esperanza en la oscuridad Reina del cielo y de la paz Tú nos viste aquellas rosas Y un pueblo despertó Hoy traemos más rosas En forma de oración Madre que he venido aquí A pedir por mi país Estamos juntos hasta el fin Bajo tu manto brilla el sol Y un milagro el Padre nos dará Por ti Ven hoy a transformar este viejo corazón Y un hombre nuevo Te hará de nuevo Y te canta esta canción Madre que he venido aquí A pedir por mi país Estamos juntos hasta el fin Bajo tu manto brilla el sol Y un milagro el Padre nos dará Tú no eres tú Canta México te canta México te canta Ya me llame en el final Ya me llame en el final Paz, amor y unión Madre que he venido aquí A pedir por mi país Estamos juntos hasta el fin Bajo tu manto brilla el sol Bajo tu manto brilla el sol Y un milagro el Padre nos dará Dame el enemigo aquí, a pedir por mi país Estamos juntos hasta el fin, bajo tu mando, mi corazón Mi unidad, mi amor, mi amor, mi amor Por ti, mi amor Mi unidad, mi amor